Diga su nombre completo. María Leonor Villa Bortuño. Diga el nombre completo de sus hijos. Mario Pineda Villa, Alberto Pineda Villa, Guadalupe Pineda Villa, Salomón Pineda Villa, María de Los Ángeles Pineda Villa. ¿Quién mató al MP Mario Pineda y aborrado y por qué? Arturo Beltrán Leiva y por una traición. ¿A qué se dedicaban sus hijos MP y borrado? Eran colaboradores de Arturo Beltrán Leiva y se dedicaban al tráfico de drogas. ¿Qué es para usted el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez? Es mi yerno. ¿Con quién está casado el presidente municipal de Iguala? ¿Y qué es de usted la esposa de él? Con María de Los Ángeles Pineda Villa y es mi hija. ¿Usted conoce al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero? Sí lo conozco porque mis hijos patrocinaron su campaña de diputado a gobernador. ¿Qué es el gobernador de Guerrero, el líder del cartel independiente de Acapulco? Es su primo y a mí me consta. Diga quiénes son los que secuestran, roban y extorsionan en el estado de Guerrero y en particular en Iguala. Los Guerreros Unidos, guiados por Mario Casarrubias. ¿Con quién están aliados los guerreros unidos? Con Vitor Hugo Aguirre, garzón, líder del cartel e independiente de Acapulco. Diga qué relación tienen los guerreros unidos y el presidente de Iguala. Niyerno los protege a cambio de una cuota mensual de dos millones de pesos. Manejan a su antojo a todos los comandantes y policía municipal de Iguala. Dígame quién es El Molón. Chalón Pineda Villa, mi hijo. ¿En dónde estuvo preso? En la prisión federal de Matamoros. ¿Y cuándo salió? Hace dos meses. ¿Quién dio la orden de patrocinar la campaña del gobernador Ángel Aguirre Rivero? Arturo Beltrán Leiva. ¿Cómo te llamas? Carlos Ereso Salgado. ¿Qué eres de la señora María Leonor Villa Ortuña? Su chofer desde hace tres años y medio. ¿Cuáles son los nombres de sus hijos, de la señora? María de los Ángeles Pineda Villa, Alberto Pineda Villa, Guadalupe Pineda Villa, Mario Pineda Villa y Salomón Pineda Villa. ¿A qué se dedicaban sus hijos, M.P. Mario Pineda y Borrado? Trabajaban para Arturo Beltrán Leiva y se dedicaban al narcotráfico. ¿Qué es de la señora Leonor, el presidente de Iguala, José Luis Abarca Velázquez? Su yerno. ¿Quién es el Molón? Salomón Pineda Villa. ¿Dónde estuvo preso? En la penitenciaría de Tamaulipas. ¿Cuándo salió? Hace dos meses. ¿Para quién trabajaba? Para Arturo Beltrán Leiva. ¿Quién dio la orden de patrocinar la campaña del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero? Arturo Beltrán Leiva. ¿Qué relación hay entre el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, y el líder del cártel independiente de Acapulco? Son primos y lo sé por la señora María de los Ángeles Pineda Villa.